Señora directora de la Feria de Patrimonio de Portugal, doña Catarina Valenza Gonsalves. Señor director general de Patrimonio Cultural, don Juan Carlos Prieto Bielba. Codirectores de este XIII Congreso Internacional ARPA, don Miguel de la Iglesia y don Darío Álvarez. Señor presidente, querido director de la Fundación Siglos, compañeros y colegas de los medios de comunicación, muchísimas gracias, muchísimas gracias por vuestra presencia en la presentación de la Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural ARPA 2022, que es una actividad de participación social promovida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León. ARPA es un acontecimiento verdaderamente único. Es el único, yo creo que no peco de ninguna exageración, si insisto en que se trata del único acontecimiento específico del sector de patrimonio cultural. con estas características y objetivos es el único de esta índole que se celebra en España y su proyección internacional está muy consolidada y se refuerza al estar integrado en la Red Europea de Ferias de Patrimonio. Este año, como bien sabéis, ARPA se va a celebrar aquí en Valladolid del 10 al 13 de noviembre y recupera, por fin recupera, su carácter presencial. Ya parece que hemos salido definitivamente de la pandemia, aunque también existen algunas noticias inquietantes. Pero, en cualquier caso, esta convocatoria de ARPA recupera el carácter presencial. Se va a desarrollar aquí, en las instalaciones del Centro Cultural Miguel de Libes. Yo, siempre que pronuncio el nombre de Miguel de Libes, hago a continuación un silencio de respeto. Se va a celebrar aquí, en el Centro Internacional Miguel de Libes, en el Centro Cultural Miguel de Libes, gracias a la colaboración. Miren, nosotros en la consejería apostamos, está en mi primera comparecencia, y yo he insistido siempre en ello, por la colaboración y el diálogo. Nosotros somos una casa que creemos en la colaboración y que apostamos muy decididamente por el diálogo. Y esto, este ARPA sale adelante y va a ser un exitazo por la colaboración de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, con la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y el Conservatorio de Música. Es importantísimo, es importantísimo los proyectos en colaboración. Con todo proyecto grande, necesariamente debe de ser un proyecto en colaboración y un proyecto de diálogo. ¿Y cuál es su objetivo fundamental? El objetivo fundamental es vincular el patrimonio cultural con la sociedad. Inevitablemente dibujo un gesto de cordialidad porque esa es mi historia. Toda mi vida he trabajado vocacionalmente en la vinculación del patrimonio cultural con la sociedad. Este viernes estuvimos en un pueblo pequeñito de Ávila, en Benitos, en el término de Benitos, Tillán, en la ermita de Riondo, con un cuadro que tiene esa significación y que le hemos devuelto esa significación. Y ayer domingo yo estuve perdido por las sierras circundantes a Béjar, en Valdefuentes de Sangusín, que tiene una ermita y tiene un recinto espectacular, una plaza de toros muy antigua. Y estábamos en lo mismo. En ese pueblo se han agarrado a su patrimonio para desarrollarse, para abrirse al futuro. Este es el objetivo fundamental de ARPA, la vinculación del patrimonio cultural con la sociedad, para lo cual hay que impulsar su conocimiento, hay que desarrollar su función educativa y hay que fomentar el uso y disfrute. La sociedad tiene que ser consciente de lo que ese patrimonio supone y de las infinitas posibilidades que abre. Bueno, esto desde 1998, ARPA es un foro propicio para todo esto, para fomentar el desarrollo, la colaboración entre administraciones, instituciones públicas y privadas, fundaciones, empresas y profesionales. Es decir, ARPA, y para mí esto es lo fundamental, es un lugar de encuentro, no es una cita acartonada, es un lugar de encuentro. Y si es un lugar de encuentro entre personas e instituciones de distintas procedencias, en todos los sentidos y con distintas personalidades, es un lugar de encuentro para el diálogo, para la controversia, también para las avenencias y, obviamente, para las conciliaciones. Es decir, es un proyecto que se desarrolla desde una perspectiva transversal y multidisciplinar, que en esta ocasión va a acoger más de 200 actividades. He dicho que son unos días, del 10 al 13, son cuatro días y se van a desarrollar 200 actividades. La Bienal de este año refleja una apuesta decidida, las apostas pueden ser formales, pueden ser más o menos asumidas. En este caso se trata de una apuesta muy decidida por desarrollar una gestión digital integral del patrimonio cultural. El director general de Patrimonio está poniendo con acierto muchísimo énfasis en ello, en la gestión. Yo creo que en Castilla y León tenemos aspectos que están muy bien cubiertos. Hay grandes restauradores, hay muchos restauradores, hay grandísimos, grandiosos conservadores, pero fallamos en la gestión. Entonces, ARPA quiere incidir en lo que fallamos para corregir. Y lo fundamental desde esta dirección general es desarrollar una gestión digital integral del patrimonio cultural. ARPA va a acoger, acogerá, más de 30 entidades españolas y 8 iniciativas transfronterizas. Y va a suponer la presencia directa de tres países y una presencia indirecta de otros seis países, a través de proyectos internacionales, de instituciones y de empresas enclavadas en nuestra geografía más querida, en Portugal, bienvenida siempre, en Italia, en Francia y en México, nuestra vertiente hispanoamericana es absolutamente prioritaria. Desde España no podemos renunciar a esa vertiente. Vamos a contar con una presencia excepcional, la de don Enrique Villamor, que es el cónsul honorario de Polonia en Castilla y León, que va a representar a la embajada de Ucrania. Y eso abre la puerta a un tema candente, la recuperación y la defensa, la preservación del patrimonio cultural en momentos de guerra. En España yo creo que tenemos mucha memoria de ello y es una memoria a veces poco valorada. El gobierno, cuando inició la guerra incivil, cuando empezó la guerra incivil, en las dos partes, en la España republicana y en la España nacional sindicalista, se tomaron de inmediato medidas, medidas, para preservar el patrimonio cultural. La salvación de los cuadros del Museo del Prado fue una hazaña, en todos los sentidos. Fue una hazaña, fue una hazaña. Eso nos hizo después, no se ha hecho en casi ningún país en guerra. Recuerden ustedes lo que pasa en Bazdad con aquellos museos que son arrasados y con tantos otros escenarios en guerra. Y yo creo que cuando se habla de la guerra incivil española, a veces se pone mucho énfasis en cosas que son obvias. Pues sí, claro, en las guerras hay asesinatos, hay muertes, hay ejecuciones, hay asesinatos, retiro lo de ejecuciones. Y hay bombardeos. Pero no en todas las guerras hay un ejemplo como este, el de ser capaz de preservar un patrimonio de primer nivel, con todo lo que eso supone. Y en Ucrania están en esta situación y en consecuencia la experiencia y lo que tiene que decir Ucrania es verdaderamente conmovedor, conmovedor y apasionante, muy, muy, muy interesante. Bueno, esta feria va a tener más de 10.000 metros cuadrados, dotados de todo tipo de equipamientos y servicios. Habrá un montaje muy innovador de los espacios expositivos con estructuras mínimamente generadoras de residuos diáfanas y versátiles y con una presencia masiva, mayoritaria, de las nuevas tecnologías, con información en pantalla LED, con la creación de un espacio inmersivo en el que se hará uso de la realidad virtual, de 3D, de construcciones y juegos digitales para el público joven. Y en nuestro stand, en el stand de la Junta de Castilla y León, se van a presentar diversas iniciativas y proyectos, tales como el informe sobre la repercusión del patrimonio en la economía de Castilla y León. Esto para nosotros es una cuestión absolutamente fundamental y está muy enlazada con nuestra concepción del turismo y con lo que forma la personalidad de esta consejería. Claro, el patrimonio hay que dignificarlo, hay que reutilizarlo y tiene que tener una gestión adecuada, moderna e innovadora para convertirse en un recurso económico. También se va a presentar un máster en gestión de patrimonio. Vuelvo a lo que dije antes, esta es una de las muchas grandes ideas del director general de patrimonio, porque es aquí en lo que fallamos, en la gestión y lo que no se puede hacer es repetir lo que se viene haciendo. Si se analiza una situación y cuando se analiza una situación, pues claro, siempre se aprecian las cosas que están bien y las cosas que no están tan bien y las carencias que se tienen. Entonces, carece de sentido volver a hacer lo que se está haciendo bien. Y este máster de gestión cambiará la realidad. Para nosotros es importantísimo la aportación de las nuevas herramientas y la metodología de trabajo generadas a partir de la digitalización es que dan muchos datos y abre muchísimas perspectivas que no se tenían y eso lo tenemos que aplicar a nuestro patrimonio. Se van a potenciar los encuentros entre empresas, instituciones y profesionales presentes en la Bienal, lo dije al principio, es un punto de encuentro y, en consecuencia, es un punto de diálogo y de confrontación de ideas. Miren, hay una frase que ahí me saca de quicio, que es esa que dice yo no estoy de acuerdo contigo, pero respeto tus ideas. No, las ideas no son para respetarlas, las ideas son para discutirlas. A quien hay que respetar es a las personas. ARPA tiene que ser un espacio vivo, el foro de ARPA tiene que ser un espacio vivo donde existan discusión y confrontación de ideas desde la cordialidad porque a todos nos mueve el mismo objetivo. Este ARPA tiene un apartado de premios que es muy importante, es muy importante porque las aportaciones hay que reconocerlas. Las aportaciones hay que reconocerlas. Hay premio a las mejores prácticas en conjuntos históricos y etnológicos de carácter honorífico. Hay unos premios internacionales ARPA de intervención y gestión del patrimonio cultural que se van a realizar tres menciones de proyectos e iniciativas de patrimonio cultural de todo el mundo que constituyan aportaciones innovadoras en la aplicación de las tecnologías al patrimonio cultural. Y este año se ha convocado el cuarto premio internacional de proyectos sobre patrimonio para estudiantes de arquitectura. Cuarto premio internacional ARPA de proyectos sobre patrimonio para estudiantes de arquitectura. Está organizado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid en colaboración con nuestra Dirección General de Patrimonio. Y aquí se van a reconocer proyectos académicos de arquitectura realizados en los ámbitos de la recuperación, de la protección y de la intervención en el patrimonio cultural. Además, ARPA no se va a limitar a la reflexión teórica. El verbo limitar lo digo y me corrijo porque la reflexión teórica no implica ninguna limitación sino todo lo contrario. Lo primero son las ideas. El mundo no lo mueve el dinero, el mundo lo mueve las ideas. Y ARPA va a desarrollar un conjunto de actividades didácticas y de talleres en las que nosotros queremos poner énfasis para incentivar incluso la participación del público visitante. Es decir, es una programación muy variada, complementaria. No es acumular cosas por acumular cosas. Hay una planificación, hay una perspectiva, hay unos objetivos. Y esos objetivos y esa planificación se desarrollan desde distintos ejes. Este año, si me permiten, quiero subrayar la participación de la Fundación España de Burgos que trabaja para conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad cognitiva. Miren, nuestro director general de deportes, Enrique Sánchez Guijo, pone mucho énfasis en esta cuestión. Y esta es otro de los principios básicos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Nosotros trabajamos y estamos continuamente dando vueltas a cómo conseguir que la igualdad sea real. Eso que dice la Constitución, que sea real. Y claro, ahí nos tenemos que unir a quien sabe. Y la Fundación España de Burgos lleva mucho tiempo, con notables logros, trabajando en este sentido. Y la Fundación va a acudir a esta ARPA con un taller de lectura fácil. ARPA va a contar, además, con la participación de 28 iniciativas de entidades locales, asociaciones y emprendedores sociales que han implementado proyectos de intervención y gestión en el patrimonio cultural en municipios con un reducido número de habitantes. Como verán, la política de la Consejería es muy coherente y todo está iluminado desde esta perspectiva. Yo hablaba al comienzo de esta intervención de que habíamos estado el viernes en Riondo, en Benitos, en Zillán, que ayer domingo yo estaba por la zona del Sangusín, entre Béjar y Ciudad Rodrigo, todo el valle de Sangusín, que son comarcas muy poco conocidas. Y esta gestión cultural del patrimonio en municipios con un número reducido de habitantes para nosotros es absolutamente fundamental. En definitiva, y voy a ir terminando ya, ARPA es un acontecimiento participativo y abierto, que son dos términos que a veces se concilian retóricamente juntos. Participativo, pero controlamos la participación. No, participativo y abierto. Y por tercera vez se ha convocado el programa de voluntarios ARPA, destinado a jóvenes de 18 a 35 años, fundamentalmente estudiantes o personas recién licenciadas, porque es que el presente solo se consolida trabajando por el futuro. Y estas son las líneas, maestra, de esta convocatoria de ARPA. Insisto, diálogo, innovación, una preocupación grande por la gestión y el convencimiento de que al patrimonio hay que aplicarle a fondo las nuevas posibilidades digitales. Y desde ese convencimiento y de la seguridad de los vínculos que nos unen con Portugal, que son vínculos fraternos, yo soy salmantino y los salmantinos pues miramos a Portugal como la misma tierra. Yo siempre me he pasado por la zona de Ciudad Rodrigo a Portugal, nos pasábamos de un pueblo a otro y no veíamos la frontera por ninguna parte. No veíamos la frontera por ninguna parte. Las fronteras son inventos de las administraciones. Y saben ustedes que los idiomas son las venas, que por debajo cruzan las fronteras y nos unen. Y entre los españoles y los portugueses siempre ha habido más unión, más unión, más unión que trabas fronterizas. Las trabas estaban en la carretera, las aduanas estaban en la carretera, pero todos pasábamos entre las encinas. Todos los chicos jóvenes que íbamos de una fiesta a otra y también los contrabandistas que venían cargados de sacos de tabaco y de sacos de café, todos pasábamos por allí. Y la Guardia Civil, como sabía que pasábamos por allí, pues se quedaba en los puestos para no molestarlos. De manera, querida directora de la Feria de Portugal, doña Catarina, que con mucho gusto y con suma cordialidad le cedo a usted la palabra. Muchas gracias y bienvenida.